Hola, mi nombre es Pilar Pastén, soy de la ciudad de Antofagasta y curso cuarto medio en el Colegio Inglés San José. Soy hija única y mi familia me apoya en todas las decisiones que tome. Ellos me dicen que soy su tesorito más preciado. ¿Cómo olvidar nombrar a mis amigas, las cuales van a todas conmigo? Desde pequeña me he destacado por mi gran personalidad, en especial mi manera de desenvolverme ante las personas. Y si hablamos de mi pasatiempo, me encanta bailar y actuar, y debo admitir mi pasión por Britney Spears. Esta cantante me motiva cada día con su música. Pero también tengo mi lado serio, y es el amor que tengo por las ciencias. Mi primera inspiración fue mi padre. Eres ingeniero acuicultor y licenciado en ciencias del mar. El observar sus estudios y trabajo fue despertando en mí el interés científico. Mi primer paso fue participar en el Congreso Regional Explora Conicite, pero lo más importante vendría un tiempo después, cuando me enteré de la Feria Antártica Escolar, en la cual, con mi profesora Norma y amiga Sofía, decidimos participar. Nuestro proyecto bibliográfico trataba sobre los efectos del cambio climático sobre la cadena trófica de los pingüinos del género Pigoselis. Y fue así como llegamos a Puerto Natales a defender nuestro proyecto. FAE 2012. ¡Qué hermosos recuerdos el poder compartir con diferentes jóvenes científicos como nosotras, que anhelaban llegar a la tan preciada Antártica! Cuando llega el día de la premiación y nos informan que somos una de las ganadoras, fue una emoción inexplicable. El 18 de febrero, al momento de llegar y, por supuesto, al bajar del avión y pisar suelo Antártico, me llenó de emoción. Dí un suspiro y pensé, ¡al fin estoy aquí! Las ganas de seguir inspeccionando el lugar se adueñó de mí. Conocimos diferentes bases militares, en las cuales nos recibieron con mucha alegría. También tomamos muestras de hielo del glaciar Collin. Las analizamos y observamos microorganismos bastante interesantes. La visita a las pingüineras me marcó mucho. Mis ojos brillaban de alegría. Pero mi momento más gracioso y aventurero, fue la visita a las elefanteras. Luego de una gran caminata, observamos diferentes focas, lobos y elefantes marinos. Con nuestras compañeras científicas y el señor Anelio, estábamos entablando una conversación. Y de repente, un pequeño lobo sale del mar. Nos observó y nos persiguió. Estábamos invadiendo su territorio. Fue lo que más me gustó de esta expedición. Por suerte quedó grabado. Será el chascarro más importante de mi vida. Anhelo volver a este continente. Seguir haciendo ciencia y mezclándola con la paz y tranquilidad de este lugar, al fin del mundo. Este es el momento en el cual me encantaría motivar a diferentes jóvenes, mostrar lo lindo que es la ciencia y las oportunidades que entrega. Me siento muy orgullosa de decir, yo estuve en la Antártica y le agradezco a Dios la oportunidad que me dio, que sin duda marcará mi vida y mi futuro como científica. Gracias. 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 Gracias.